¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Berenice Trujillo. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Y continúan los problemas para el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Este fin de semana fueron cateados varios inmuebles de su propiedad en la Ciudad de México. Estos están ubicados en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán, con el fin de obtener pruebas con relación a las indagatorias en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. En otros temas, ¿usted se acuerda de Felipe Flores, el excomandante de la policía de Iguala, Guerrero, recientemente aprendido por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas? Bueno, pues hoy versiones periodísticas señalan que este personaje tenía más acusaciones en su contra. Se dice que en complicidad con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fueron responsables de realizar y ordenar varios secuestros, cuyas víctimas presuntamente habrían sido entregadas al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes realizaban las negociaciones de rescate. Una verdadera fichita. En asuntos políticos electorales, el expresidente Felipe Calderón aseguró que Ricardo Anaya pone en riesgo la unidad del Partido Acción Nacional por pretender aspirar a la candidatura presidencial del 2018 y, en caso de ser verdad, pide que abandone la dirigencia del partido. Varias personalidades del PAN reprocharon a Anaya ser juez y parte en el proceso que define el rumbo de la candidatura presidencial. En temas económicos, el índice de la inflación registró un aumento durante los primeros 15 días de octubre al situarse en 3.09%, la cifra más alta desde abril del 2015. El índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento de 0.49%, tasa superior a la prevista por el Banco de México. Y por si fuera poco, el Inegi también informó que la tasa de desempleo se ubicó en el mes de septiembre en 3.9% de la población económicamente activa. 0.2 puntos porcentuales más que el de agosto. Finalmente, le informo que en estos momentos el dólar se vende en ventanilla bancaria hasta en 18 pesos con 85 centavos. ¿Usted ya está bien informado? Recuerda que tiene una cita con nosotros esta noche para conocer la historia del mundo. ¿Dónde más? Solo aquí en Meganoticias TBC. Pase una excelente tarde.